Buenas mis señores del canal de YouTube, Dios me los bendiga, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre estén actualizados de toda la información que nosotros subimos a este canal de responsabilidad social. Bien, me decía una vez un cliente relacionado a un tema y él decía, no, usted es abogado, y yo le decía, yo no soy abogado, yo soy estudioso del derecho, claro que soy abogado, pero lo que yo le quise decir al cliente era que, si bien es cierto, yo tengo una idoneidad como abogado, yo estaba por encima de la frase simple de abogado, ya que soy un estudioso del derecho. Yo quiero exhortar a todos mis colegas abogados, esta profesión es una profesión de mucho estudiar, de mucho, mucho estudiar. Yo recientemente tuve una audiencia, la contraparte fueron dos abogados, este era un problema en la Casa de Justicia Comunitaria, y estábamos hablando del Código de Procedimientos Penal, y ella se equivocó, mencionó otro nombre, y a mí me extraña porque esta persona estuvo asociada al mundo de las leyes del derecho de familia y se equivocó. Lo que yo quiero decir con este video es que el abogado tiene que estudiar siempre, cada vez que usted tenga un proceso, independientemente cual sea, usted tiene que estudiar el proceso. Hay personas que dicen, no, pero es que los abogados cobran caro. Nosotros cobramos por lo que sabemos, nosotros cobramos por lo que sabemos que podemos dar. Usted puede conseguir un abogado de 50 dólares la hora, hasta un abogado de 500 dólares la hora, dependiendo la complejidad del proceso. En esa búsqueda del conocimiento, el Colegio Nacional de Abogados es el que aglutina la profesión de nosotros los abogados, para la pandemia, dictó en la sede del Colegio de Abogados, una excelente charla magistral que habla sobre la audiencia de afectación de garantías fundamentales. Vuelve y repito, la audiencia de afectación de garantías fundamentales. Y vamos a hablar un poquito, cuando en el proceso el abogado ve que sean violentados derechos que están contemplados en la constitución política de la República de Panamá, así como los derechos que están contemplados en los derechos universales, entonces, inclusive, que se han violentado el mismo derecho a través de, que contempla el Código Procesal Penal, usted puede solicitar, ya sea por plataforma, en la plataforma del sistema penal acusatorio, o en alguna oficina judicial, una audiencia ante el juez de garantía. Lo importante de esta audiencia es que el fiscal, el juez de garantía, no sabe de qué usted va a hablar. Es por eso que usted tiene que fundamentarse en las leyes. Usted no puede llegar, por un ejemplo, no, el señor juez de garantía, lo que pasa es que la fiscal, siempre que voy, nunca me atiende, cuando le pide una solicitud, no la presenta, yo pienso que le caigo mal a la fiscal. Usted va a hacer el ridículo y va a pasar pena, porque lo que usted tiene que hacer es decir, señor juez, señor juez de garantía, en base al artículo 17 de la constitución política de la República de Panamá, en base al artículo 24 del Código Procesal Penal, y en base a los derechos universales, a mi cliente, ta, 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 se va por ahí. Este video, que no es autoría de nosotros, es autoría del Colegio Nacional de Abogados, queremos presentarlo en esta plataforma, es importante que nosotros hagamos mención que a este canal nosotros no le cobramos a nadie. Estamos poniendo este video, es un video que está en Facebook, es un video abierto, yo les repito, es un video de hace dos años, más de dos años, que se editó en el Colegio de Abogados en plena pandemia, con jueces de garantía y sé que aquellos estudiosos de derecho lo van a disfrutar mucho. Estamos ubicados en la vía Ricardo J. Alfaro, edificio Golden Point Tower, piso 21, puerta número 15, espero que disfruten este video. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video